La Antorcha Centroamericana llegará a Uslután en horas de la tarde del martes. Será recibida por el Comité Cívico Departamental en San Marcos Lempa de Jiquilisco para su posterior recorrido por los 23 municipios del departamento. Efectivamente en el marco del mes cívico, el día 5 está llegando en horas de la tarde, a las 2 de la tarde esperamos lo que es la Antorcha Centroamericana y por supuesto para hacer un recorrido por los diferentes municipios del departamento de Uslután. Siempre hacemos un acto cívico en lo que es el Centro Escolar Miguel Dueñas de San Marcos Lempa donde recibimos a las autoridades de San Vicente para iniciar nosotros el recorrido por los municipios del departamento de Uslután. La Antorcha recorre todo el país durante 3 días y el fuego se pasa de municipio y municipio como parte de la celebración de independencia de nuestro país. El primer día, estamos hablando del día 5 por la tarde, estaremos partiendo de San Marcos Lempa culminando, esperamos antes de las 6 de la tarde en lo que es Santiago de María donde la Antorcha descansa y continúa el día 6 pasando digamos por alegría y continuando hacia lo que es Ciudad del Triunfo donde también se hace un acto importante de entrega a las autoridades de San Miguel continuando hacia lo que es San Ildefonso, San Vicente donde nuevamente emprende su recorrido para buscar la salida por la frontera El Poi en Chalatenango de manera que pueda continuar en los diferentes países de Centroamérica lo que es el fuego de la Antorcha Centroamericana. El ingreso fue por la frontera de las Chinamas en Aguachapán donde las autoridades de Guatemala entregaron el fuego de la independencia a los funcionarios salvadoreños. La Antorcha simboliza la independencia y unión centroamericana y recuerda el momento en el cual jinetes a todo galope llevaron la noticia de la independencia según el Ministerio de Gobernación. Informo para Noticieros Sucesos, Cristia Ramírez.